¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tel Deportivo Zapriza! ¡Gol! Banco Popular, ya cayó el que todos quieren el gol. Banco Popular, Fidel Escobar. Primero le robó todo a Aubrey David. La toma, José Gabriel Vargas. Eduardo Anderson. Anderson para Mariano. No, Mariano la pierda con Douglas López. Llega al frente de Douglas. Mente al área. Marcelo Hernández con el centro. Segundo palo. Quien cierra a González. Gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡El club es por Cartagena! ¡Gol! 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 Banco Popular. Unificar deudas con el Banco Popular. Pedir ya tu crédito. Llegó la anotación de Diego González. Aprovechando el balón que roba Douglas López. Pone a correr a Marcelo Hernández. Y después sentencia la jugada. Diego González no hace bien abajo. Nada que da la responsabilidad de esta pena máxima. Bueno, algo le dice aquí Paradella a Esteban Alvarado. Pareciera que lo conoce bien, ¿no? Los dos cubanos, Paradella y Marcel. Y en el fondo, Esteban Alvarado. Tenemos 25 minutos de partido. Oportunidad que llega para el Cartagena. El goleador del cuadro Brumoso. Y con su mirada puesta en la portería que defiende Esteban Alvarado. El referee acomodando a los futbolistas. A los futbolistas aquí cerca del área. Y vendrá entonces la pena máxima. La oportunidad para tomar ventaja en el partido. Para los locales, Marcelo Hernández le pega. ¡Gol! ¡Gol! En el medio campo. Los escuderos, ¿verdad? Sí, sí. Hernández, ¿y también cómo le va localizando a algún jugador para que meta el cabezazo? Aquí la oportunidad mediante la táctica. Fija buscando el empate. El cuadro Morado, centro de Mariano. ¡Remate fuera! El remate por fuera de David Guzmán. Cierra el centro de Mariano. Todo el deportivo es a prisa. Arriba rápido Jekyll Venegas. Pero cometía la infracción según lo que determina el árbitro David Gómez. Ahora Fidel. Fidel para Ariel. ¡Fidel! ¡Palo! El remate al palo. Desvía también el guardameta Briseño. ¡Qué remate! Le saca a ir a centro de Maraona a González. La tiene Diego González. Está adelantado. Posición premida. Lo sorprende en adelantado a Diego González. Salida para Luis Díaz. Díaz va al frente. Busca la sorpresa. Les aprisa. Díaz ahora cruza para Mariano. Mariano que va. Mariano la tiene. Mariano tira. ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo Zaprisa! ¡Gol! 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 ¡Banco Popular! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Banco Popular! Bueno, qué contragolpe. Tomaron mal parado el Carreta Ginés. Bueno, y aquí va al frente. Marco Ureña al área. ¡Llega Marco! ¡Toca atrás al Enguevara! ¡Le pega! ¡Tapa! ¡Tapa la zona defensiva! ¡Y recupera a Fidel Escobar! ¡Escobar va! ¡En ataque! ¡Va a cruzar el medio! ¡Sigue Fidel Loarra Escobar! ¡La apertura es ahora para Luis Díaz! ¡Y queda con Mariano Torres! ¡Torre más! ¡Saca la marca! ¡Mariano llega al área! ¡Entrega para! ¡Que venga Ariel! ¡Le pega el guardameta! ¡En el fondo el borratero Kevin Briceño! ¡En el remate Ariel Rodríguez! ¡Con el partido que va y viene! ¡Con acciones en ambas porterías! ¡Oscar! ¡La tuba el cartagena! ¡La tuba el cartagena! ¡Dejando el balón ahora para Fidel Escobar! ¡Escobar! ¡Tina Arrasante! ¡Se serviza el centro para Ariel Rodríguez! ¡La pierde! ¡Recuperación de Marcel! ¡Marcel se acerca al área! ¡Marcel! ¡Buen servicio para Marco Ureña! ¡Llega al área! ¡Marco! ¡Toca Arrasante! ¡Rechaza! ¡La zona defensiva! ¡Remate gol! ¡Gol! ¡Gol del club es por Cartaginés! ¡Gol! ¡Banco Popular! ¡Gol golazo! ¡Banco Popular con el remate de Alan Guevara! ¡Hay un delvivo en el camino! ¡Que termina engañando al guardamento Esteban Alvarado! ¡Y el club es por Cartaginés! ¡Toma ventaja en el partido! ¡Le gana 3 a 2 al Zapriza! Aquí lo vamos a ver más claramente ¡Libre de marca Fidel Escobar! ¡Inicia la carrera! ¡Tiene espacio! ¡Va Fidel! ¡Toca por derecha! ¡Buen pase ahora para Kliber Gómez! ¡Gómez enfrenta a Marco Ureña! ¡Kliber! ¡En una buena jugada en el área la tiene! ¡Entrega ante el mío! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Deportivo Zapriza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Banco Popular! ¡Lo celebran todos! ¡Es el gol! ¡Banco Popular de Kliber Gómez! ¡Que aprovecha este buen servicio de Fidel Escobar! ¡Después de dejar a Marco Ureña y un desvío de Diego González! ¡Y bueno! ¡El final debe guardar la venta a Briseño! ¡Que también toca la pelota! ¡Y se va al fondo en 72 minutos! ¡Tres el Cartaginés! ¡Tres el Zapriza! ¡Vendrá el tino libre para Hernández! ¡Métale centro! ¡Segundo palo que llegó Fidel! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Zapriza! ¡Gol! ¡Banco Popular! ¡Ya cayó el que todos quieren el gol! ¡Banco Popular! ¡Fabricio Alemán! ¡Tras el servicio para Fidel Escobar! ¡Llegó Alemán! ¡Toca! ¡De cabeza al palo y al fondo! ¡Para que en 86 minutos! ¡El Deportivo Zapriza! ¡Derrote! ¡Calma! ¡Fidel Escobar! ¡Escobar en esta ejecución! ¡Le pega de pierna derecha! ¡El esférico para Mariano! ¡Corta! ¡Vargas! ¡Orlando Sinclair! ¡Palo! ¡Palo! ¡El remate! ¡Orlando Sinclair! Recuerdo que iba a ser un golazo, ¿no? ¡Si lo convertía Sinclair!